Paso 2. Importar a After Effects. Damos doble clic en Importar, o en Archivo Importar, y traemos el archivo PSD de Photoshop que acabamos de guardar. Es muy importante, en esta ventana de diálogo que nos aparece, poner la opción Composición y Capas de Estilo Editable. De esa forma nos cae el archivo ya como una composición, lo reconocemos por este icono, damos doble clic sobre él, y automáticamente nos genera esa composición con sus respectivas capas y nombres, como la habíamos dejado en Photoshop. Muy importante ese trabajo en Photoshop. Muy bien. Reorganizamos, buscamos y analizamos que todo esté en orden, que lo que esté adelante esté adelante, atrás, etcétera. Listo. El experimento inicia con poner de pie al perrito. Vamos a girar entonces el cuerpo. La forma vertical. Seleccionamos la pata derecha y la pata izquierda. Con Control seleccionamos diferentes capas espaciadas. Y las traemos y las ubicamos. Estas también parecen que requirieran un poquito de giro. Brazo derecho y brazo izquierdo. Igualmente los traemos. Yo los voy a girar. La cola. Y la cabeza. La cabeza por la posición también. En este caso, si se gira, pues quedaría mirando para arriba. Vamos a hacer un experimento ahorita con un video de la cabeza de luz, de la mascota, para incluir una especie de loop y que la cabeza de por sí quede en movimiento. Listo. Paso 2. Importar After Effects. Ubicar lo que haya que reubicar. Y tenemos listo. En este caso quisiera, voy a hacer, aprovechar, vamos a hacer un leve escenario, un rápido escenario. Damos clic derecho en esta área. O también lo mismo que decir capa nueva, sólido. Voy a poner, pues sí, un blanco, un gris, un blanco muy sólido. De esa forma se genera una capa, un sólido. Lo escalamos un poco. Lo paso al fondo. Lo ubico. Lo va a estar. Y puedo, por ejemplo, vamos a hacer otro fondo nuevo, un sólido. Pongámosle un azul. Clarito. Ok. Y lo ubicamos al fondo completo. Ya de esta forma. Esta pared. Podemos aplicarle un efecto que se llama ramp. Ramp en inglés o gradiente en español. Se lo ubicamos. Y bueno, le voy a poner los mismos azules, pero en cambio de color, de tonalidad. Azul de esta. Tenemos entonces ya un fondo y el archivo. Muy importante, guardar. Listo. Listo. Gracias por ver el video.